Y tenemos más sorpresas para nuestra audiencia de La Gran Manzana. Nos gusta llevar a la gente a cine, ¿no? Es que es muy chévere, encontrarnos con medios allá es importante también. Sí, encontrarnos allá es chévere siempre. La nueva entrega de la saga de The Purge, que se llama Año de Elección, tendrá su estreno el primero de julio también, pero ojo, si la quieren ver con nosotros es tres días antes, o sea, el 28 de junio. ¿Qué día cae esto, Diana Martes? Escríbanos un email a... Tenemos que hablar en t-arroba-gmail.com Con su nombre completo y número de invitados. El filme es protagonizado por Frank Lillow, Elizabeth Mitchell, Mikkel T. Williamson, Betty Gabriel, Edwin Hutch, Kyle Zucker, Joseph Julian y Lisa Colón Sayas. Esta tercera entrega de la serie se desarrolla en el año 2025. Esto pasa dos años después de que el sargento de la policía, Leo Burns, hubiera decidido no matar al hombre que asesinó a su hijo. Ahora él es el jefe de seguridad de una senadora que es la más opcionada para ser presidente y en cuya campaña ha prometido finalizar por fin la purga. O sea, ese día en que todos los ciudadanos tienen permiso de salir de sus casas a cometer los crímenes que quieran o encerrarse en sus casitas, también es otra opción para no ser víctimas de los demás. Por culpa de una traición, esta candidata y Leo terminan en plena calle en esta noche que obviamente se convierte en la más peligrosa de sus vidas. ¿Tú saldrías, Diana? Yo no. Pero ni a palo. No. We are on our own. We have one goal right now. Survival. Senator, come with us. You gentlemen understand what's at stake here. Maybe it's our duty to help protect her. Here they come.